¿Cómo tocar deftones, rosemary, tablatura y lección en método de afinación estándar? ¿Tocaré todas las partes al principio y luego volveré con más explicaciones? Por favor, hágame saber que decía ver más lecciones en español haciendo clic en el botón de suscripción. ¡Suscríbete al canal! 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 Acorde bemol cinco, dos veces, que es uno A, tres D, tres G. Repite los seis acordes de C menor. Luego, un acorde A cinco bemol, que es cuatro E, seis A y D, a un acorde de cinco G, tres E, cinco A, cinco D. Repite estos dos acordes dos veces, repite la sección inicial de C menor a B bemol. Al final, E bemol cinco, acordes, seis A, ocho D, ocho G, seis veces. Luego, G bemol cinco, dos E, cuatro A, cuatro D, a un acorde de F cinco, uno E, tres A y D. Repite rápidamente esos dos acordes una vez más. El puente, un solo rasgueo dos veces de un B bemol mayor de siete, uno A, tres D, dos G, tres B, uno alto E. Luego, un solo rasgueo de un E bemol mayor 7, uno A y D, tres G, B y alto E. La última sección toca el acorde de B bemol a C5 a un C5, tres A, cinco D y G. Toca dos veces. Para la segunda parte del puente, vuelve a tocar los mismos dos acordes al principio. Luego, usamos los acordes del final del coro. G bemol a F, A bemol a G. Repite rápidamente siete veces. Luego, terminar con G bemol a F y un gran cromático con A bemol G, G bemol F. Al final, tocamos algunos arpegios. A abierto, 2D, 2G, B abierto, 2G, 2D, A abierto. Luego, 1E, A abierto, doblar 2 sobre la D, A abierto, 3A, 2D, B abierto, 2D, 2D, 3A, A abierto, 2D, 2G, 2D, 2G. Muchas gracias. Adiós.